La pelota, Joaquín Gómez le pegó violentamente arriba Devuelve Pereira con golpe de cabeza, la dejó corta Y aparece allí la ENA, el pase para que se venga Atención Lautarito Ocampo, domina Ocampo, le va a pegar al arco Un rebote en el camino, la pelota que se va a ir al corner Sí, no, no, la pelota que no salió, le salió justamente el pase para Ocampo Sí, viene Ocampo contra la área, remata hacia el arco, un rebote ¡Gol, gol, 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 gol Gol del León, Leandro Larrea, 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 en la línea de sentencia, una jugada enorme de Lautaro Campo que la luchó sola, se fue por el sector izquierdo, gambeteó, tiró un centro, la pelota que vino otra vez rebotada hacia el segundo palo y apareció solito y solo Leandro, Leandro Larrea, el goleador de estos tiempos del León, que le empujó allí en la línea de sentencia y comienza a sentenciar la serie para el León, aquí se aferra a la ilusión 9 de julio, está ganando por 1 a 0 con gol de Leandro Larrea en el final y de esta manera clasifica la final de esta zona litoral sur del torneo Fueron a bater, Leandro, Leandro Larrea desata la locura, encalla Yacucho y se transforma también en grito aquí en Carcarañá, gana el 9, le gana el 9 a Carcarañá por 1 a 0, Leandro Larrea autor del gol.